Un colazo que viene la música, el externo enamorado, Luisín Guevara, esto se llama... Caracas, Caracas, sí, cántale a tu tierra, Luisín Guevara, el externo enamorado. Estando allá en el oriente yo me encontré con la mirada de una bonita mujer. Estando allá en el oriente yo me encontré con la mirada de una bonita mujer. Y yo me sentí complacido de este público querido, recorriendo los caminos del pueblo en su lado. Levanto, Vallenato, 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 Balea. Bailando con el río, Vallenato, a todita yo me tramo a bailar. Bailando con el río, vallenato, a todita yo me tramo a bailar. Caracas, Caracas, como mibur de esta ciudad. Perú de lindas muchachas, las que tiene将á. Caracas, caracas, nadie lo puede diga Pero que lindas muchachas, la que percibiendo hay Lailaila... ¡Aquí! Y las palmas Estando allá en el oriente yo me encontré ¿Con quién? Con la mirada de una bonita mujer Estando aquí en Viru Yo me encontré ¿Con quién? Con la mirada de una bonita viruñera ¡Vamos! Yo me sentí complacido De este público querido Recoliendo los caminos Ay, de mi tierra viruñera Llevando vallenato vaquí, vallenato vaquí, vallenato vaquí Nadie lo puede negar Pero que lindas muchachas ¡Vamos! ¡Vamos! Laila, baila, baila Laila, baila, baila Los hermanos Arce Paimito Arce, Juan Arce Viru En mi corazón ¡Vamos! 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 ¡Vamos!